Las agujas del reloj marcan las 11 de la noche, luces que se apagan, otras que se encienden tímidamente, el reposo en los hogares... Y aquí comienza... Una cita con la vida. Pablo Telechea, con su estilo único de debate, análisis y preguntas que van a lo profundo, te invita a... Un café a medianoche. Dos micrófonos, dos cafés, una historia de vida y sentirás que estás aquí. Una cita con la vida. Todos los viernes a las 11 de la noche en Radio La Jefa, la que manda en Utah. Bueno, muy buenas noches amigos. Bienvenidos otra vez más a este programa de Café a Medianoche. De todos los viernes, aquí en La Jefa Utah, La Jefa Online, la radio hispana preferida por todos los hispanos aquí en el estado de Utah. Y también mundialmente en el website lajefayuta.com. Esto es Café a Medianoche. Y soy Pablo Telechea y les doy la bienvenida a todos ustedes. Como todos los viernes, estoy con un invitado. En esta ocasión, es una dama, es una amiga. La lucha en la vida, en las pruebas, en los desafíos que nos trae el simplemente vivir la vida. Ella es de origen mexicano, hispana y muy activista aquí en nuestra zona, en nuestro estado. Y después les vamos a hablar por qué es tan activista con la juventud. Le doy la cordial bienvenida a Karina Lugo Villalba. Karina, bienvenida aquí a Café a Medianoche. ¿Cómo estás Karina? Muy bien Pablo, gracias por la invitación. Un placer tenerte. Gracias por aceptar la invitación y venir a hablar de la vida y de tu vida, que es un ejemplo de lucha, de pasión, de desafíos. Y ha estado cargada, es una maleta, esto es una maleta que ha venido cargada de varias decisiones, consecuencias, pero también de pasión por seguir viviendo la vida. Así es. ¿De dónde, de originaria de dónde Karina? Nacida en Chihuahua, México. Chihuahua, ¿dónde queda eso para la gente que no identifica mucho México? Es el norte, nuestro puente es con Texas, el paso Texas, entrando a Juárez. Entrando a Juárez. Es decir, ¿te creaste una cultura mitad y mitad con la americana o se puede decir? Se podría decir un poquito mezclado y nada tuvo orden, pero nací en Chihuahua, México. Por lo que me cuentan, antes de mi segundo cumpleaños, mis papás se vinieron a Utah, directamente a Utah. ¿Directo a Utah? Cuando le pregunto a mi papá, ¿por qué Utah? ¿Por qué no pudiste seguir caminando? California te hubiera quedado un poquito más cerca. Él dice que no, que en Utah había mucho trabajo y también al mismo tiempo que mi migración no estaba muy cerca. Ajá, muy bien. Llegamos a Utah. ¿Se puede decir que la mayoría de los hispanos que vivimos en los Estados Unidos, Karina, somos hijos de la inmigración, hijos de los puentes? Así es, así lo veo. ¿Sí? ¿Cómo ves la inmigración hoy? Uh, Pablo, ese es otro tema completo que podríamos tardar muchos viernes. Sí, ¿verdad? En realidad yo lo veo con mucho dolor. Yo también al mismo tiempo, cuando llegamos, yo tenía casi dos años, sin realmente yo conocer nada más. A los ocho fui deportada. Entonces, regresar a México sin hablar el idioma, sin conocer a mi gente, en realidad yo era una niña muy feliz aquí. Yo crecí en lo que se conoce como East Side, que es donde, digamos... El estado este personal. Así es. Y muy feliz, no de mucho dinero, de ninguna forma, pero una niña muy feliz. Al llegar a México fue muy diferente. Conocí a mis parientes. Mi mamá se tuvo que regresar a trabajar a Texas para ganar el dólar, para mantenernos. Entonces, las vecinas me criaron. Entonces, sí, en ese momento ya empezó a criarme entre las dos culturas, los dos países. Pero sí, fue muy difícil. Y dijiste que emigraste a... volviste a México por una razón migratoria, sin hablar español. ¿Cómo fue ese cambio? A los ocho años. Fue muy difícil. Viendo para atrás, entiendo más lo difícil que fue. Pero en ese momento, a esa edad, yo tuve que aprender el idioma. Entonces, me hicieron repetir un año escolar que yo ya había terminado aquí en los Estados Unidos, simplemente por el idioma. La escuela y la cultura en México, a comparación de los Estados Unidos, es muy diferente. Querían que me pusiera uniforme. Querían que me peinara. Que uno piensa realmente son cosas muy básicas. Pero cuando creces aquí como un niño o una niña, con mucha libertad, no hay uniforme. En mi tiempo, en las escuelas no había uniforme aquí. Teníamos el gusto de usar lo que teníamos, lo que podíamos, con que fuéramos a la escuela. En México me corrían porque no me quería poner el uniforme. No tenía la costumbre. Y además, mi mamá no estaba conmigo. Entonces, no había quien lo hiciera a diario y cuidara que esas cosas estuvieran hechas. Aunque había otros adultos, en realidad, honestamente, Pablo, y tristemente lo digo porque es mi propia familia, pero no cuidaron de mí. Entonces, fue un trastorno. Ir creciendo, conociendo más niños. Me decían nombres que yo ni conocía. Pues, en el idioma español yo no sabía los disparates que me estaban haciendo. Pero hasta los adultos, a veces, y todavía, pocha. Es muy interesante. Pero yo conocí el racismo o, de veras, el no querer a alguien por quién es o cómo habla o cómo se ve. O por vestirse diferente. Exactamente. Entre mi propia gente. Y eso fue muy difícil para mí. Eras mexicana en México, pero no te hacían sentir mexicana. Así es. Entonces, una niña que deportan y entiende que no pertenece a un país y por lo mismo tenemos que vender todo y regresarnos a otro país que yo ni conocía, a llegar ahí y sentir que mi propia gente no me quería. Entonces, a lo largo, eso causó mucho dolor. Gracias a Dios, las vecinas sí me cuidaron. Eran varias mujeres que... ¿En México? Sí, en México. En la misma calle donde mi mamá tenía una casa. Entonces, conocían a mi mamá y yo era la chiquita. Me cuidaban, me daban de comer en lo que podían, me metieron a danza. Pero al regresar de nuevo a los Estados Unidos, yo ya traía mucho coraje. La escuela no me sirvió de nada. Y es algo muy importante que nuestra gente entienda, creciendo en los Estados Unidos o creciendo en México, en cualquier otro país de donde vienen nuestros hermanos de todo el mundo. Yo, como dices, somos hijos de inmigrantes. El no tenerme en la escuela a diario, estable y de cierta forma ideal en una escuela, me causó mucho daño. Porque al aprender el idioma, yo no estaba enfocada en matemáticas, en historia. Claro que Pancho Villa me llamó la atención. Las Adelitas me llamaban la atención cositas. Pero nada en grande, nada que de veras yo necesitaba para seguir en la escuela. Exacto. Al llegar a los Estados Unidos, empezamos de nuevo. El inglés se me había olvidado. El español traía lo poco que traía. ¿A qué edad volviste otra vez a Estados Unidos? A los 14 años. Fue una edad difícil. Donde la identidad yo no tenía ninguna. Entonces, muy, muy difícil. No eras de Estados Unidos porque te habían echado, pero tampoco eras de México porque no te recibían. Exactamente. No eras bienvenida. Así es. Entonces, lo de migración, yo ahora, yo veo, yo pienso que la deportación es horrible. Es un veneno. Es el veneno que le dan a nuestra gente para deshacerse de nosotros. Porque no todos los que son deportados son deportados por la razón que, digamos, son un criminal. Sí, algo que de veras tiene... Una base legal. Sí, nosotros deberíamos, veríamos un hermano que si asesina a alguien, pues sí, te deportan. Pero todos los niños, todos nosotros que hemos batallado, no es justo. ¿Cuándo te deportaron a ti, deportaron a tu papá y a tu mamá también? A mi mamá. A tu mamá. Y tu papá se quedó aquí. Sí, así es. Otra parte de la historia de los matrimonios que no duran. La separación. Sí, entonces mi mamá, mamá soltera, y mi hermana, mi mamá y yo nos tuvimos que ir. ¿Tienes más hermanos, Karina? Una hermana mayor. ¿Ella también sufrió algo similar? Sí, todo, exactamente, nada más que diferentes edades. Ok. Entonces, ella sí se acopló con las muchachas que ya eran adolescentes. Mexicanas. Y se fue a esa colonia donde tenían más dinero, tenían más recursos, tenían... Y yo me quedé en nuestra colonia donde era más pobre y pues... Bueno, eras más chica, no podías tener tanta decisión de decir, me quiero ir sola a tal lugar. Exactamente. So, él es mi única hermana y en realidad es como mi mamá. ¿Qué sufriste más, Karina? ¿La deportación o la separación de tus padres? ¿El que se haya quedado tu padre aquí en Estados Unidos? No, eso no... Para mí eso no fue parte del dolor porque ya el divorcio había hecho ese... Y en realidad también, por lo que yo entiendo, no estuve presente, pero mi papá tuvo que ver con mi deportación. Por no pagar el sostén de sus hijos, fue más fácil deshacerse de nosotros. Entonces, no fue tanto eso. Ahora, viéndolo, lo que sufrí, lo que tuve que pasar por la deportación, es donde perdí más porque la relación que yo tenía con mi mamá nunca fue igual. Yo era niña consentida, muy bien cuidada, siempre peinada, siempre mi mamá, nunca nos faltó nada. Pero al separarnos, yo no entendía, yo no podía hacer la conexión que mi mamá estaba trabajando. Yo veía los dólares llegar. Yo había una vecina que cuidaba el dinero, entonces yo consciente de que ese dinero era de mi mamá. Y ella lo mandaba para cuidarnos. Pero ya cuando yo regresé, ella ya no pudo ser mi mamá. ¿Por qué? Yo ya no tenía jefa, por decir. Sí, sí, sí. Yo, en mis ojos, ella no tenía derecho de decirme lo que sí o lo que no podía hacer. A ver si entiendo. Es decir, cuando uno deja a los hijos en otro país, que fue tu caso, que te fuiste sola. Con ocho años te fuiste solita a México, deportada como un criminal, vamos a decir. Sí. Con ocho años. Ocho años. Wow. Allá te criaron las vecinas, abuelita, vos, no sé. También. Y tu mamá aquí, una mamá o un papá, cuando está aquí y tiene los hijos allá, poquito a poco, ¿va perdiendo la autoridad moral como padre, Karina? Pregunto. En mis ojos fue lo que pasó conmigo y en el trabajo que yo tengo es lo que veo. ¿En qué trabajas ahora? Soy trabajadora social. Bien. Te graduaste en la universidad. Así es. En Weber State. Muy bien. Muy bien. Y sí pierden, de nuevo, la conexión y la autoridad de ser padre. Viene con la conexión de respeto, la conexión de responder como padre y madre en el momento que se necesita. Entonces, ya cuando nos estamos criando de cierta forma solos o solas, ya no hay ese poder sobre mí. Porque yo ya aprendí que yo sé cómo navegar mi vida. Autosuficiencia. Según esto, de mi manera, ¿verdad? Exacto. Equivocado o no, pero aprendiste. Así es. Y sobreviví. Y cuando necesitabas aprender, no estaban para enseñarte. Exactamente. Es decir, no estaban ellos cuando diste tu primer beso. Oh, no. Cuando te llegó tu pedido. Ella trabajando. Este, no estaban en esos momentos. No estaban. Pero llegaban los dólares. Llegaban los dólares y me daban para mis dulces o para el vestido de danza. O sea, pero era un botecito de dinero. Pero si hablamos de la niñez de Karina, tanto en la niñez en Estados Unidos, en Utah, o la niñez en México, ¿hay algún momento feliz en esa niñez? ¿Qué recuerdas? Sí, fíjate que sí. Aquí recuerdo, yo crecí junto al parque que está en la 5 East y la 8 Sur, entre la 9 y la 13, Liberty Park. Muy feliz. De nuevo, mi mamá siempre ha sido muy trabajadora. Antes de que saliera el sol, la mujer le ganaba. Entonces, sola, pero a quien me cuidara, hay dinerito para ir a 7-Eleven. Hay tiendas donde yo puedo encontrar lo que quiero y mi mamá podía comprarlo. Son muy, muy felices. Igual, en México es una cultura muy diferente. Entonces, siento como que mi niñez en México fue casi mejor que lo que pasó aquí. Agradezco los dos mundos. Claro. Pero en México es la vida de pueblo, aunque uno esté en la ciudad. Todas las vecinas me conocían, todas cuidaban sobre mí. Si no me traía una, me llevaba a la otra. Mi abuela es de un pueblo que se llama General Trías o también le decimos Santa Isabel. Entonces, cuando las tías, siempre trabajando también, me llevaban con la abuela, pues yo corría por el pueblo y hacía cosas muy, muy inocentes y muy lindas para una niña de mi edad. Entonces, todavía tenía la libertad, pero en México sí tuve quien me apapachara y quien me quisiera y quien me abrazara. Y claro, mi mamá venía dos veces al mes. Era una emoción muy grande para mí saber cuál viernes era cuando ella llegaba. Pero yo tuve una buena niñez. Aparte de la deportación, que en el momento pues yo seguía a donde íbamos, pero sí, muy bonita niñez. Hoy en día en los Estados Unidos, Karina, 30 millones de niños menores de 11 años duermen con uno de sus papás, no con los dos juntos. Los papás están divorciados. Y estamos hablando de 30 millones de niños que pueden ser blancos, americanos, quiero decir, hispanos. ¿Cómo ves eso? ¿Es tan igual como lo que pasaste tú o es diferente hoy? ¿Se sufre diferente eso? Me gustaría decir, en mi opinión, que es un poquito diferente, pero no tanto. Depende, ¿verdad? Hay muchos papás que se divorcian, están de acuerdo con el divorcio y siguen siendo padres involucrados igualmente con sus hijos. Sea un niño, sea 15, pero siguen como pareja de padres. Se me hace que los niños puedan disfrutar de eso porque son dos adultos, tienen conexiones con dos adultos, que viven una vida sana, me gustaría pensar. Pero cuando uno de repente desaparece, digamos el divorcio y siguen viviendo en los Estados Unidos, pero el papá o la mamá ya no piensa que tienen mucho que ver con esos niños. Los niños sí sufren mucho. Sea un niño que pierda su papá es igual que ese niño, ese varón pierda su mamá. Igual, las niñas, muchos pensamos que las niñas sufren si no tienen mamá, cuando en realidad sufrimos muchísimo cuando no hay papá. Y es un desorden que comienza y sigue el resto de la vida, en realidad, si uno no se da cuenta del daño que causó. Pero yo pienso que tiene mucho, es muy similar. El padre ausente es ausente. Es cierto, es cierto. A veces está presente, pero está ausente. Exactamente. Volviste entonces teniendo 14 años, una edad crucial en la adolescencia. Volviste de nuevo, tuviste la oportunidad de entrar a Estados Unidos. ¿La aceptaste o fue un lujo o una necesidad volver a Estados Unidos? Para mis padres fue una necesidad. Para mí, yo no lo vi como un lujo, porque de cierta forma, mi niñez al principio aquí fue. Entonces, para mí era, I'm going home. Sí. Ya regreso. Regresas de nuevo. Regreso. Aquí estaban todas mis amistades y yo sabía exactamente dónde encontrarlos. Me dio mucho gusto porque iba a ver a mucha gente, pero más fue necesidad porque, como dijeron entre ellos, la niña está sola. So, fueron por mí. ¿Y cuando volviste, volviste con tu papá y mamá o solo con mamá otra vez? Mi papá tuvo que ver con ir por mí, pero no fue la razón por la cual yo pensé o quería que él fuera por mí. Fue en realidad porque mi mamá no pudo ir por mí y él me regresó aquí. Tuve poquito que ver con él. La mujer nueva, de todas formas, no estaba de acuerdo. Entonces, la distancia con mi papá siguió similar, igual. ¿Y se agrandó después o...? Tuvimos, hemos tenido batallas, pero ya al fin esa relación acabó y yo estoy, yo estoy feliz. Fue mi decisión y me imagino que él ha de estar tan bien porque no hizo nada. Pero realmente regresé con mi mamá. Ok. Dijiste cuando, cuando expresaste que volviste a Estados Unidos, pero volviste enojada con la vida. Sí. Con coraje, es una palabra muy, muy de ustedes, de los mexicanos. Sí. Que es diferente a la nuestra, de Sudamérica. Coraje allá es valentía. Una persona con coraje... Courage. Courage. Es valiente. Sí. Con ánimo, con compasión. Pero ustedes tienen otro concepto y lo respeto, ¿no? Que es enojo. Enojo. Es rencor. ¿A dónde te llevó ese rencor? ¿Llegaste a una adolescencia de 14 años? ¿Qué pasó con ese rencor? ¿Cómo lo manejaste? No muy bien. ¿Por qué? Pero en el momento de, de nuevo, vivir en el momento, yo iba de acuerdo a lo que todos los otros niños de mi edad en mi vecindad, no tanto Colonia, pero la vecindad donde yo crecí, estaban en lo mismo. Como mi mamá no me podía exigir que hiciera nada. Exacto. Ni que mantuviera una hora para llegar a la casa. Eso ya no, para mí ya no existía. No existía. Eres un adulto con 14 años. Realmente. Entonces, con esa mentalidad, yo me empecé a juntar con todos los demás chiquillos que o no tenían mamás y papás en la casa porque trabajando, o habían varios que andaban los papás en la calle o encerrados en la prisión, en la cárcel, lo que fuera. Y de eso, poco a poquito, se hizo la pelota más grande y, digamos, de año y medio de regresar a los Estados Unidos, caí en lo que comenzó a ser una pandilla. Aquí en Utah. Sí. Aquí mismo en Salt Lake, los mismos niños de la vecindad y además de las otras vecindades que nos juntábamos entre todos. Entonces, por eso llegó a ser la pandilla del tamaño que fue. Porque éramos todos chiquillos que nos creíamos independientes o teníamos que serlo. Y fue cuando comenzó una de las pesadillas, yo diría, más largas. Pero más allá de que fue una pesadilla, ahora tú lo ves como una pesadilla, pero en esa época era lo mejor que te podía estar pasando. Te sentías contenta. Porque eso es lo que causa unirse a una pandilla. Claro. Te sientes aceptada. Sí, claro. Te sientes incluida. Exacto. Sea o malo o bueno el grupo, te sientes alguien en la vida por primera vez quizás, ¿no? Pero yo pregunto, más allá de los estereotipos que una pandilla tiene o un miembro de una pandilla, puede ser tatuajes, actos delictivos, que son los estereotipos que la sociedad le pone, ¿Hubo momentos buenos en la vida por primera vez que te sentiste carina por primera vez, te sentiste una joven por primera vez, tal vez una mujer por primera vez? ¿Hubo momentos buenos? Vamos a ser sinceros. Vamos a ser sinceros, porque si estuviste ahí. Claro que sí. Porque el ser humano vive en base a emociones. Nos equivocamos, sí, es cierto. Pero uno vive en base a emociones. Y que no se me malentienda. No estoy justificando. Claro. Ni promocionando. No. Pero me imagino que fuiste feliz ahí también. Oh, claro, claro. Al comenzar, y me acaba de preguntar a alguien ahorita eso mismo, por un pariente de ellos, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? La identidad tiene mucho que ver. Yo no sabía quién era. Exacto. Al mismo tiempo, todos estos chiquillos se parecen a mí. ¿Hablan español o no hablan español? Hablan inglés, medio hablan inglés. Eran morenitos, como yo, tenían el cabello, como yo, venían de la misma. Bueno, no eran ricos, nadie era rico. Pero hay mucho gusto en ese grupo, porque así como te aceptan, uno se va dando cuenta, ¿por qué me aceptan? Yo no tengo que leer para que me quieras. Así me quieres. Entonces, si me pones a hacer algo que, aunque sea indebido o ilegal, si yo salgo adelante y hago lo que se pidió de mí, entonces realicé algo. Y eso es algo que todos me dan, me echan porras o me felicitan porque sí lo hice. Entonces, como dices, si nos llevamos por emoción y yo llegué a una meta, eso es bueno y quiero seguir. Y esa gente me está dando casi como la gasolina para mi fuego. También emocionalmente hice muchas conexiones, ya sean amigas que pasaban por lo mismo. Y si yo necesitaba algo, fue como dijiste ahorita, una niña me explicó sobre mi periodo. Y era una niña más joven que yo. Era una de las niñas de la colonia que siempre andaba conmigo y me dijo, ah, mira, esto es eso y haz esto y luego ya vámonos, vamos a jugar. Así, ella me ayudó. Conocí a quien guió en ese momento y justamente diría el primer amor de mi vida. Seguimos juntos por mucho tiempo. Él, en mis ojos, me cuidó tal vez mejor de lo que lo hizo mi papá. Exacto. Porque es de un hombre a otro. Me protegía, no permitió que me dieran drogas. Él sí tenía ciertas reglas que yo seguía. Muy joven de nuevo. Pero era una pareja que yo sentí que me quería y que me cuidaba y era por alguna razón llegando a nuestro futuro. Cuando ellos salían adelante. Un buen ejemplo que te voy a dar que en realidad es algo que no ha de pensar la gente y las pandillas. Muchos batallamos en la escuela por lo del idioma. Sí. O los demás que son de aquí, en realidad no tuvieron papás que pudieron empujarlos a que siguieran en la escuela. O ayudarlos mientras estaban en la escuela para que se quedaran. Yo fui una de las que dejó la escuela porque ni el idioma y claro que las materias matemáticas, yo no te podía hacer una fracción. Yo tenía 15, 16, 17 años. Yo dejé la escuela, pero cuando yo me di cuenta que en realidad era la manera de seguir adelante. Y cuando un día que me dieron mis papeles iba a poder yo trabajar, yo regresé a la escuela. El muchacho, mi novio en ese momento, él me ayudó a estudiar. Sí. Pandilleros con pistolas y tatuajes, pero con libros también. Yo fui la primera que tomó la prueba para terminar la escuela, high school. Y yo siempre digo en comparación, me parece que es el bachilleres. Sí, sí, sí. Tomé la prueba y la pasé. ¿No te sentías, si fuiste la primera en la pandilla, de hacer algo diferente? ¿No te sentiste traidora en la pandilla? En realidad... Aunque estabas haciendo algo correcto. ¿No te etiquetaron de traidora? No, no, no. ¿O fuiste ejemplo? Fui ejemplo. Muy bien. Fui ejemplo. Porque se puede dar las dos cosas. Exactamente. Pero es importante que los jóvenes que se meten a ciertos grupos entiendan que cuando te quieren, te quieren por las buenas y por las malas, siempre hay porras cuando haces algo bueno. Especialmente algo que los demás no han hecho o piensan que no pueden hacer. ¿Hay lealtad en las pandillas? Sí. Sí, hay bastante. Entonces, yo, al pasar esa prueba, me dice mi novio, ¿lo hiciste? Y yo lo vi y le dije, pero tú me ayudaste. Ahora sigues tú. Fue él, fueron otros tres muchachos y la hermana de él. Y todos pasaron la prueba. Empezamos a salir ya con nuestros certificados. Y entre más lo hacíamos, más querían. Se atrevieron a regresar. Porque algo muy importante, nosotros que dejamos la escuela, pandilla o no, emigrante o no, es que hay un movimiento en realidad que nos están sacando de la escuela. ¿Por qué nadie me preguntó, Pablo, oye, niña, ¿por qué no haces el trabajo? ¿Por qué sacaste todas las respuestas mal? ¿Por qué te estás agarrando a fregazos con las otras que no son de tu raza? ¿Por qué nadie me preguntó eso? Nunca nadie se acercó. Nunca nadie. Me corrieron de dos escuelas sin hacer una de esas preguntas que ahora yo le pregunto a los chiquillos. No es porque te peleaste, sino qué es lo que sucedió antes del pleito. ¿Qué es lo que nos llegó a este momento de frustración? ¿Por qué estás llegando tarde muchas veces? ¿Qué pasa con tus papis? ¿Por qué llegas enojado tantas veces a la escuela? No te veo feliz como siempre. Lo que tal vez tú pienses, y yo ya veo como una simple conversación, me extraña que tantos padres no lo tienen. O abuelos. O profesores. O profesores. Aunque no es el trabajo de un profesor, porque también se puede decir, no, ese no es el trabajo del profesor, porque le pagan para tal cosa. Pero, ¿pensás que se está perdiendo la parte humana, la parte sensorial de la relación? Así es. ¿Sí? Y los profesores, ahora que yo trabajo en las escuelas, en realidad los maestros tienen a los niños por mucho tiempo durante el día. Ellos notan cuando un niño que siempre llegaba limpio, ya no llega limpio. Exacto. Siempre en uniforme, algo pasó. Llega triste. O cambia sus amigos repentinamente. Exactamente. Dime, dame dos factores que sean comunes de un niño que está pasando por algo en su familia y que está siendo propenso a caer en una adicción, en pandilla o algo. Dame dos factores. Tal vez fueron los tuyos o de alguien que conozcas. Dos señales. Red flag. Como le dicen aquí en inglés. Una de las principales que yo siempre me fijo es cuando no están llegando a los logros que quisieran o que se les ponen en la escuela. Si es un niño que habla más de un idioma y ha llegado, tal vez no en la primaria, pero llegando a la secundaria, oh oh, lo vamos a perder. Porque es mucha frustración. Y si los padres están trabajando y no tienen el tiempo de ayudar con la escuela o simplemente decir, mi hijo, todo nos va a salir bien poco a poquito, apoyarlos, tenerlos cerca. Eso es uno de los factores. Entonces, no tener la escuela y no tener la conexión con adultos que me apoyen y me mantengan en ese. Ok. ¿Y la segunda? ¿Qué otro? La familia. No tener, no tener, eso es una respuesta muy delicada porque he conocido en los mismos que crecimos a los que conozco hoy. Hay padres muy buenos, hay padres, lo que uno piensa, los dos trabajan, están después de cierta hora, no fuman, no toman, no parrandean, no hay fiesta. Y uno dice, pues, ¿qué pasó? Tu hijo igual cayó en tal cosa. Pero ahí hay algo. Algo faltó con la conexión familiar porque una conexión familiar es 24 horas al día. Un papá o una mamá no se prende, se apaga. O sea, de nuevo, los abuelos quienes estén cuidando, la conexión, los chiquillos que yo he tenido. Y no, honestamente, yo no soy religiosa. Espiritual, pero no religiosa. Los que he visto que llegan a más son los que la familia tienen muy cerca de ellos, los mantienen dentro de alguna religión. ¿Los que llegan a más qué? ¿A más éxito? No. Los que llegan a más éxito. Ok. Y no éxito, de nuevo, de lograr algo, millonadas. Pero de que mantienen la conexión y siempre regresan a la casa a pedir ayuda o a reportar lo que está sucediendo. Sin embargo, Utah es conocido mucho por el alto consumo de drogas en la juventud. Y Utah es un estado muy religioso. Y esa contradicción, ¿por qué es entonces? En mi opinión, la religión que domina el estado no es el estado de mente de las familias y de los jóvenes. Porque aquí podrías decir que la religión es apersinarse todos los días a donde vaya, ser la religión de quien sea, ¿verdad? Pero en la misma familia, digamos, si quisiéramos hablar de los que son mormones, hay muchos ejemplos o muchos jóvenes que están pasando por experiencias entre ellos mismos y sus mismos padres los rechazan. Ok. Entonces, eso no es lo que significa la religión. Bien. Es realmente los que siguen a querer a sus hijos, sea lo que sea. Ok. A enseñarles a sus hijos que sí hay, va a haber barreras, pero siempre hay una manera de tumbar esa barrera o, como yo digo, si no la puedo tumbar, entonces voy alrededor. Eso explica entonces por qué a veces las pandillas son de diferentes tipos. Hay pandillas con estereotipos, tatuajes en las calles, con chicos que no saben leer. Pero hay también pandillas en los barrios buenos, en los barrios de mucho dinero, con chicos que están en universidades y son pandillas a la misma vez. Porque se reúnen para consumir drogas, para cocaína, heroína y a veces terminan en sobredosis que terminan en un hospital y son hijos de fulano y de fulana. Exacto. Es decir, el pandillerismo existe en todos los niveles, ¿no? En todos los niveles. Simplemente el tatuaje es diferente. Exactamente, el tatuaje o si tenemos tatuajes porque muchos son… El tatuaje es invisible, quiero decir. Sí, exactamente, es muy diferente porque lo que no saben, muchos nos juzgan porque fuimos los niños pobres o los que no tuvimos, pero los niños ricos son los que nos dan las drogas. Tal vez no se conoce mucho, pero los que tienen más dinero y no son de color, por decir, tienen más acceso a todo lo que nosotros queremos. Ellos son los que cometen los crímenes de comprar y vender. Simplemente nosotros seguimos la corriente con consumir. Nosotros nos encierran por consumir, pero mis compadres que viven allá arriba o que son de otra raza, que son blancos por mayoría, no les sucede nada porque son hijos de fulano o de fulana. Y he visto en los momentos donde esos padres dicen, él es mi hijo y no me lo tocan y digamos la mujer es una abogada. Exacto. Hay dinero, hay acceso y es la diferencia, pero las pandillas siguen igual entre ellos, sea por raza, sea por acceso. Tuviste, en la pandilla, pasaste por varias etapas de pandilla y por lo que se conoce en el mundo del pandillerismo, hay etapas que son de pagar derecho de piso, hay etapas después de liderazgo, hay etapas después de que tienes derecho a todo. ¿Pasaste por todas esas etapas cuando fuiste miembro de la pandilla? Diría, a veces pienso que hay etapas hasta que inventan los que piensan que nos estudian y nos conocen. Ok. Sí hay etapas. Bien. Y es muy diferente en cada pandilla. Pueden ser similares, digamos, tres, pero hay uno que es más militar, entonces es diferente. Pero sí, para responder, sí, sí pasé por las etapas. ¿El sexo femenino en una pandilla paga más derecho de piso que el sexo masculino? Especialmente con el sexo. Bueno, de nuevo, es algo que depende. Depende. Mucho depende porque en realidad hay muchas niñas hoy en día y en los últimos diez años que he tenido ese trabajo que piensan eso. Que piensan que al brindar un favor sexual, entonces ellas van a llegar a un nivel más alto cuando en realidad nunca llegan a nada. Porque haber hecho eso ya te ponen en un nivel muy bajo. Claro. Como en el mundo, ¿no? Así nos tratan. Pero ellas piensan porque las acarician que van a llegar a algo cuando las otras, nosotras las vemos al mismo nivel, mucho más bajo. También, mira, en realidad es algo que usan más frecuente que no son los hombres, los varones ya mayores. No muy grandes de edad, pero me las manipulan para pensar. Pero en tu caso tuviste una sola pareja en esa pandilla. Una sola pareja. Y te protegió. Sí. Y no fue nada de... De abuso ni nada. No, no. O sea, en la relación entre nosotros como adolescentes, claro. Pero uno no ve eso tampoco. El teen dating violence que le llaman aquí. Sí. Pero además de eso, yo... Control emocional. Yo tenía mi nivel. Es más, mucho de mi nivel tuvo que ver por cosas que yo hice, pero eran cosas ilegales, violentas. Y al estar con él, él tenía un nivel muy alto también. Entonces yo llegué más rápido a eso. Pero de nuevo, hay niñas que me las están violando porque piensan que es lo que necesitan hacer para entrar a la pandilla. Y cada pandilla tiene su regla. No voy a negar que eso existe, pero yo quisiera que mis niñas supieran que eso no es cierto. Eso nunca llega a algo mayor. Nunca, nunca, nunca. Es falta de respeto por ella, entonces nadie la respeta. La juventud no es fácil, ¿verdad? Y a veces en la búsqueda de identidad uno a veces comete errores, ¿verdad? Hoy en día es altísimo el porcentaje de los hispanos que son miembros de pandilla. Es altísimo el porcentaje del hispano de segunda generación que consume droga en la búsqueda de esa identidad. A veces no saben si son de Chihuahua o si son de Salt Lake. Así es. Por el idioma o lo que fuera, ¿no? Volviendo con tu mamá, Karina, ¿recordás algún momento especial que te haya dado un consejo y que te quedó en la mente? ¿Alguna conversación? Uno muy bueno fue cuando yo ya había crecido, años habían pasado, terminé bachilleros, me metí al colegio, pero de todas maneras yo batallaba un poquito. Y yo no viví con mi mamá, honestamente, cuando regresé, eso no resultó muy bueno por mucho tiempo, eso me corrió, me echó a la calle mi mamá. Yo le falté al respeto y ella hizo lo que ella pensó que tenía que hacer, entonces me dejó aprender por mí misma lo que ella todavía dice, lo que es amor a Dios en tierra de indio. A ver. Pero, por fin, a los tantos años, ya en mis veintes, le dije, mamá, te lo juro que estoy tratando, pero por alguna razón siempre me llega algo y me dice, Karina, hasta que no saques la basura, vas a apestar como basura. Y mi mamá nunca me da una respuesta clara, nunca lo ha hecho, y eso me fastidia, pero yo sé que en su respuesta está la respuesta. A ver. Entonces, analicé, analicé y seguí con mi lucha de arreglar mi vida, de componer las cosas, porque en realidad yo quería estar con mi familia. Yo, la familia de, la de mi papá aquí no existe, pero la familia de mi mamá me rechazaron muchísimo, de por todos lados, y yo, pues yo quería pertenecer, entonces al arreglar todo, poco a poquito me deshice de más amistades. Y un día me entró la idea, oh, eso era lo que ella decía, porque mi mamá, aunque muy dura conmigo, Pablo, y frente a frente era dura con las amistades que no me convenían, pero a mí nunca me decía cosas malas de ellos. Ella nunca me los maltrató para que yo me sintiera mal, sino que lo que ella pudiera hacer por ellos y por mí. A pesar de que ellos tal vez cometían actos delitivos, ella nunca te habló mal de tus amigos. Ella no, 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 a ellos les decía lo que ella quería, pero por mí no, porque me imagino que ella sabía que eso no me iba a ganar, que yo tenía que aprender. Entonces, cuando me deshice de más amistades, eso fue la basura. Sos madre ahora tú, fuiste madre joven, ¿verdad? Dos a la edad de 18 años, ya tenía dos. ¿Qué edad tenías cuando tuviste el primero? 16 cumplidos. 16 cumplidos, es decir, a los 15 años estabas embarazada. Así es. De este chico que te protegió en la pandilla. Así es. Ajá. ¿Y piensas que se siente culpable de algo? Espero que no. No sé lo que sienta. Ella nunca me ha dicho que... ¿Nunca pensó que fue un error quedarse en Estados Unidos? No estoy poniendo palabras en la boca de ella, pero... No, pero sí es algo lo que iba a decir. Ella nos hizo llegar. O sea, se fue con nosotros, nos dijo, es tu tía, tu tía, tu tío, esta es tu casa, es la casa de nosotros. Y luego, al no encontrar trabajo en México, que nos diera para comer, se fue a Texas. Pero sí me ha dicho mi mamá, no tuve más de otra que dejarlas sola. Yo pensé que me las estaban cuidando. Y no fue así. Y no fue así. De nuevo, las mujeres de la colonia que ya mayores, eran 40, 50 años de edad, ellas cuidaban de mí. Pero al decir que alguien bien, bien, bien me cuidara, que asegurara que yo fuera a la escuela, porque yo no iba a la escuela, si mi mamá no estaba, yo no iba. Eso no sucedió. Se me hace que es la tristeza que mi mamá trabajó duro. No nada más para mantenernos a nosotros, pero en lo que pudiera ella fue la que ayudó. Por mi mamá están sus hermanas y su hermano aquí. Eso es lo único. Espero que no se arrepienta de nada más, porque en realidad, regresando a lo de migración, ¿qué control teníamos nosotros? Que desbarataran todo lo que teníamos. Una casa limpia, humilde, pero tenía todo, Pablo. Yo tenía ropa, tenía televisión, tenía 50 cents, dos tostones para ir a 7-Eleven. Si yo se lo pidiera 15 veces al día, mi mamá me lo daba. Yo diría que eso fuera de su control, pero este día yo no pienso que se arrepiente. Si tu mamá te pide perdón, ¿perdonarías? ¿Perdón por qué? Por las cosas que has dicho, que estuviste sola, que cuando te venían las preguntas no tenías a nadie a tu lado. Cuando te vino el periodo de una niña más chica que tú te lo enseñó y no fue tu mamá. A ella como una persona, como mamá, porque yo soy mamá, ¿verdad? Exactamente, por eso te pregunté. Uy, se siente, uno sabe, es cierto lo que dicen, espérate que tenga los tuyos. Exacto, exacto. Claro que sí, mi mamá es una mujer muy fuerte, muy fuerte, de cualquier forma que quieras ver esa palabra, esa es mi mamá. Y no hizo nada al propósito para causar daño, entonces yo tengo que entender que ella hizo lo que pudo. Claro que sí la perdono por las decisiones que tuvo que hacer y seguimos adelante. ¿Esa fue víctima de un sistema? Oh, sí, de todos los sistemas, violencia doméstica, claro que lo de migración y al regresar de nuevo. Abandono de su pareja también. Abandono de su pareja, pero mi hermana de vez en cuando dice, si hubiéramos tenido dos padres y le digo, nuestro papá nos hubiera matado, no estuviéramos. Entonces, no hay que querer o desear lo que uno no tuvo, porque uno realmente no sabe lo que hubiera sucedido, estaríamos aquí hoy o no. So, en realidad yo pienso que hizo todo lo que ella pudo dentro de su control. Mi mamá es muy trabajadora, de nuevo, una mujer que teníamos horario para la cama, para el baño. Teníamos todo lo que necesitamos junto a ella. Cuando ella se fue, fue porque tuvo que encontrar la manera de mantenernos. Lo que sí me duele es que mi mamá fue a cuidar otros niños, fue a cuidar niños ajenos, mientras los de ella estaban en México. Era el pan de cada día, pero cuando uno crece y ve, por ejemplo, en mi idea, fuimos a ver mi hermana y yo hace dos o tres años, cuando salió la película The Help, de unas mujeres morenas afroamericanas que eran las sirvientas de todo un pueblo. Y escriben un libro. Pues mi hermana y yo salimos de ese cine. Esa película es nuestra vida. Esa película, pero mi hermana, yo salí llorando. Y ella me dice, dice, pues, ¿qué te pasó? Le dije, esa era mi mamá. Y la gente no entiende que mi mamá, por cuidarnos a nosotros, nos dejó. Cosas de la vida, ¿no? Así es. ¿Crees en Dios, Karina? Sí. ¿O en una energía? ¿O en algo? Yo creo que hay algo más grande que nosotros. Lo tiene que ver. Yo he visto cosas hermosas en el peor clima que puedas pensar. Entonces, claro que sí. Y yo creo, Pablo, que ahora que veo mi vida y lo que hago hoy, ¿verdad? Trabajo mucho con los jóvenes. En realidad, es difícil pensar que fue a propósito o que yo fui parte de un plan. Pero cuando te pones a pensar lo que yo pasé, yo no podría ser quien soy para estos jóvenes si no pasé por eso. Y la gente me juzgó, te lo juro, horrible. Mi propia gente, mi familia, unas amistades, lo que fuera. Fue migración, fue embarazada joven, droga de... En realidad, yo tuve una experiencia muy básica, gracias a Dios, que tuve esa persona que decía esta, si me le dan cocaína o heroína o cosas así, la amenazaba. Pero ha hecho lo que yo haya hecho. Trabajé ilegalmente por muchos años para cuidar a mis chiquitos. Yo no podría ser ese ejemplo para mis jóvenes ahorita. Entonces, yo a veces me sonrío y apunto para arriba y le digo, oh, ok. Ya veo por qué. Yo tuve a mis hijos joven. Si no hubiera tenido esos niños joven, yo pienso, ¿tendría hijos yo hoy? Porque sabiendo lo que yo sé, tal vez no. Yo los cuidé, los críe muy bien criados, gracias a Dios. Mis hijos están muy bien. ¿Sola? Casi. Casi. Ya. ¿Volviste a formar pareja? El papá se fue a la prisión y volví a formar pareja con un muchacho que me ayudó muchísimo con los míos y seis ajenos. Ajenos que recogimos porque nuestros amigos cayeron en la prisión. Pero sí, yo entiendo que hay alguien, algo más grande que yo. ¿Criaste a ocho niños? Así es. ¿Sigues enamorada? De la vida. De la vida. ¿Tienes pareja ahora? No. No. ¿Qué dicen tus hijos de ti? Mis hijos son muy lindos y nos reímos mucho de los tiempos difíciles. ¿Se acuerdan cómo batallábamos? Dan muchas gracias al muchacho que sí ayudó a criarlos. Yo a cada rato les digo, disculpen que no supe cómo escoger un papá para ustedes. Pero ellos mismos me dicen lo que yo había dicho antes. Si él se hubiera quedado, no seríamos quién somos hoy. Mis hijos nunca tocaron una pandilla. Mis hijos no son inocentes, no son perfectos. Pero la escuela la siguieron en su escuela tradicional. Nunca me los corrieron. Claro que yo tuve que ver con eso. Yo seguía con ellos, tanto la expectativa de los niños como la de los maestros y de la escuela. Mi hijo me dice el otro día, nunca me hubieras demostrado todo lo que puedes hacer. Tú antes trabajabas tres trabajos y traías a niños para acá, traías a niños para allá. Y ahora yo quiero hacer lo mismo. Porque yo le digo a mi hijo, mi hijo cálmate, descansa un día, duerme un día. Y me dice, tú me enseñaste que nosotros podemos hacer más. Entonces yo pienso que mis hijos son muy agradecidos, muy de familia, familia muy pequeña. Mi hermana y yo realmente criamos a los niños y luego el muchacho que nos ayudó. Pero siempre juntas con la decisión y siempre con mi mamá también. Entonces ellos, la conexión de familia para nosotros es muy importante. ¿Qué tal tu hermana? ¿Pasó por algo similar a lo que pasaste tú en la adolescencia? ¿Sí? Casi lo mismo, menos pandillas. ¿Menos pandillas? Menos pandillas. Mi hermana en México se embarazó de un muchacho fresa, lo que les dicen. Un muchacho de mucho dinero. Ok. Eso fue el primer error de su parte. Es la vulnerabilidad de muchos chicos y chicas cuando pasan la ausencia emocional de sus padres. Es buscar a alguien, les da amor y ofrecen la sexualidad para decir, soy alguien, quiero ser alguien, quiero ser mamá para que se me valore en la sociedad. Es muy normal eso, ¿no? Se ve mucho. Se ve bastante. Y se me hace más que nada, especialmente, yo hablo de mi parte para las niñas, las hembras, es que aunque no estemos listas nosotros, teniendo una pareja que nos quiere, que nos cuida, que no nos ha causado daño, pensamos que al comenzar una vida sexual es lo mismo y todo cambia. Todo cambia, todo cambia para nuestro cuerpo, para la pareja, todo cambia. Entonces, sí, sí sucede bastante. Es una etapa que muchos piensan que tienen que comenzar temprano sin entender realmente el daño que se están causando física y emocionalmente. Cada una, cada cosa en su etapa, ¿no? Así es. Entonces, mi hermana también tuvo sus dos muchachos joven, pero ella, en vez de simplemente quedar abandonada, mandaron por ella, se fue a México, se casó por la iglesia, todo la danza de los ricos. Sí, sí, sí. Pero, a fin de cuentas, violencia doméstica. Mi hermana se paró por sí misma un día y dijo ya no y quedó sola con sus hijos, por eso yo le ayudé bastante. Ella me ayudó con los míos y sus muchachos están muy bien, nuestro orgullo. Increíble. ¿Pensaste en alguna oportunidad en esas noches de pandilla, de droga, de pensar cuál es el cometido de mi vida? Y a veces la respuesta no llegaba. ¿Pensaste en el suicidio alguna vez? Sí, pero... ¿Y por qué no? No fue, como tú dices, porque yo había hecho tal cosa o estaba envuelta aún en la vida. Fue porque me quitaron a mis pandilleros. A los 21 años, todos los muchachos y tres de las muchachas se fueron a la prisión. Cometeron... Ciertos crímenes. Unos actos muy violentos, entonces así de jóvenes se los llevaron. Y para mí, perdí mi mundo. Mi hijo tenía cinco años, mi hija tenía dos años. Y yo me enfermé muchísimo. Era todo lo que yo conocía. Yo en ese momento, al enfermarme, regresé con mi mamá, que siempre estuvo ahí, pero regresé a su casa con mis dos niños. Y sí, para mí todo había acabado. Yo ya no tenía por qué seguir. ¿Tenías 21 años? 21 años. No, papeles, migración. Yo seguía con mi pelea contra ellos, yo sola, porque ya el abogado no pudo ayudarnos. Catholic Community Services, los servicios de aquí de la Organización de los Católicos, tampoco. No se pudo. Yo seguí con mi batalla, pero en ese momento, 21 años, dos bebés, marido en la prisión, amigos y amigas en la prisión. Había yo vivido una vida tan complicada que estaba yo cansada, completamente cansada. Y el muchacho que estuvo conmigo desde los 14 años, cuando nos conocimos, me lo quitaron. Ya no llegó una noche. Entonces, sí, si yo lo tenía planeado, yo tenía muchas armas. Y tenía, ya sabía cuál iba a utilizar, sabía dónde, sabía cómo. Y cuando piensas en algo así, por lo menos en mi mente, yo seguía con ese plan, casi como practicarlo. Y el momento llegó cuando después de, después de que yo me mate, mi mamá va a tener que limpiar eso. Fue una razón es que no lo hice. Pero la otra pensé, mi mamá va a limpiar mi cerebro de su casa. Y mis hijos, ¿quién me los iba a cuidar? Sí. A desviarme por eso, por un humano, en vez de mantener mi vida viva y empujar y trabajar por dos humanos chiquititos. Entonces, como que las matemáticas no, no tenían el resultado. Entonces, ese fue el momento que me paré. Dejé de llorar en aquellos días, porque obviamente el dolor sigue. Y dije, no, para que mis niños crezcan un día y digan, ¿por él? Ella hizo eso por él y nos dejó. So, me dejé de todo eso. Imagínate que mi batalla con migración fue constante. Yo nunca dejé de pelear que yo tenía que estar aquí, porque yo tenía hijos que estaban aquí. Y no había para comer en México. A los ocho meses de cambiar mi mente, agarré mi presidencia. Me metí de voluntaria antes de que llegaran mis papeles, pero al mismo buscando dónde. ¿Dónde hago algo para que mi vida sea mejor? Al hacerme voluntaria conocí a más gente que andaban en la carrera que yo quería. Entonces, yo sabía qué quería hacer, me metí en ese mundo. Y una mujer hermosísima que ya murió, me metió a la escuela. Yo terminé el bachiller y ella me dijo, eres muy inteligente. Y fue algo que en la misma pandilla me decían, por las buenas o por los malas. Ay, Dios, ahí viene esta con sus libros. Porque a mí me fascinaban los libros, aunque realmente no tenía cómo entenderlos muy bien, pero me fascinaban. Y empecé el colegio y mi vida cambió. Simplemente yo vi a mis hijos como los siguientes que podían entrar a la pandilla o la prisión. Porque eso es lo que la sociedad está esperando de mis hijos. No iban a llegar a nada. O podía probar que iba a ser muy diferente la situación. Y es lo que hice. Conseguí mis papeles, los de mi hermana. Cuidamos a los niños, crecieron, fuimos a la escuela, trabajamos y aquí estamos. Te graduaste. Me gradué. Una, dos, tres veces. Sos un ejemplo, una motivadora, un ejemplo de vida para estos chicos que el ciclo sigue. Hay más Karinas Lugo por ahí. Así es. Tristemente. Hay muchas. Hay muchas más mamás de Karina Lugo que están trabajando 24 horas del día y tienen a solas a sus hijos. Hay otros por ahí que aprovechan Río Revuelto, ganancia de pescadores y aprovechan que esta mamá no puede cuidar a estos niños. Y vienen otros y abusan de estos niños. El ciclo sigue. Y acabas de decir algo muy fuerte. La sociedad está esperando que tus hijos caigan. Así es. ¿Cómo podemos cambiar eso, Karina? Cada quien, Pablo. Cada quien entendiendo. Si nos vemos como víctimas, no hay cambio. Si nos vemos como personas que podemos lograr más, cada día hay cambio. Yo realmente entender, no sé si será las estatísticas, en blanco y negro lo que esperan de nosotros. Si a mí me dices lo que esperas de mí, te garantizo lo que escribiste que es cierto o que no es mi manera y lo voy a hacer de otra forma. Yo debería salvoltear a ver a mis hijos y ver que mis hijos eran morenitos. Y entender lo que yo había leído en los libros. De quién cae en la prisión. Quién deja la escuela. Somos los latinos y los negros. Sí. Somos los demás. Seis a diez negros van, dejan la escuela y caen en prisión. Dicen que cuatro de diez latinos. Y estos son varones. A nosotras todavía ni nos cuentan todavía. Y yo digo, cuatro de diez latinos, no. Se me hace que no están contando los que no tienen papeles. Entonces, yo con mucho temor en mi corazón, crié a mis hijos para que nunca me los pudieran quitar. Haciendo lo mejor que yo pueda, ¿verdad? Porque mis hijos todavía en este día, él tiene, de los míos que yo di a luz, veintitrés y veintiuno tienen. Son los mayores. Son los mayores. Los otros tienen veinticuatro, veintidós. Hay unas cuatas de diecinueve. Entonces, son los demás que recogimos. Pero, o sea, pueden cometer un error. Sí, sí, sí. Pero ya es de su forma. Yo entendía que mis hijos se metían en problemas en la escuela. Era muy fácil para que llegaran al sistema de prisión. Entonces, eso es algo que tenemos que entender. Muchos padres, yo veo que vienen a las escuelas a defender a sus hijos antes de preguntarle a la maestra, a la directora, a la consejera, a quien estuvo presente, qué pasó. No defiendan a sus hijos cuando se porten mal. Que sean responsables, que tengan que tomar la consecuencia y que entiendan que somos un pueblo de gente. Es tan cierto y correcto lo que estás diciendo, Karina, que nuestros pueblos, nuestra cultura hispana, no ha aprendido, no estoy diciendo generalmente, pero las plazas públicas cada vez están más vacías. Así es. Cada vez hay menos plazas públicas. Y no nos damos cuenta que en una plaza pública, donde está el juego, donde está el columpio, donde está la arenita, es ahí donde aprendemos a que nuestros hijos aprendan a vivir en sociedad y a compartir el columpio. Y muchas veces ya ni vamos a la plaza pública. ¿Por qué? Trabajamos 24 horas del día. Y no nos damos cuenta que en una plaza pública, si mi hijo chiquito se pelea con otro que anda por ahí, yo no tengo que salir a defenderlo. Hay que averiguar primero qué pasó. Pero muchas veces, la falta de costumbre, la falta de práctica, hace tiempo no vamos a una plaza pública, y perdemos la práctica de cómo vivir en sociedad. Así es. Y el comportamiento de tu niño en un lugar es muy similar al comportamiento en otro lugar. Y cuando no estás presente, hay que saber que el niño se comporta de la forma que se sale con la suya. Yo estaba, me vino a la mente lo que estabas diciendo ahora. Hoy estaba leyendo un libro de uno de mis hijos que trajo de la escuela. Viste que en la escuela le prestan el libro por dos días, lo termina de leer, le dan otro. Uno de los libros que trajo y hoy lo estaba leyendo en la mañana con él, al lado de él, y lo empecé a leer, está en inglés, para mí mismo, en voz baja. El libro se llama ¿Por qué soy especial? Y es un libro que habla de animalitos. Y el libro cuenta de, había una vez papá oso y mamá oso con su osito. Y el osito estaba preocupado y les pregunta, ¿por qué soy especial? ¿Soy especial? Y entonces mamá oso y papá oso le preguntan, el pelito que tenés, las uñas que tenés, el color de pelo que tenés, bla bla bla, eso te hace a que sos especial y por eso papá y mamá te aman. La próxima página decía, una vez estaba la jirafa, bebé con papá, mamá y jirafa, y les preguntaba, ¿soy especial? Y papá y mamá, jirafa, el pelito que tenés, las patas largas que tenés, el cuello largo que tenés, por eso te hace especial y por eso papá y mamá te aman. Y varios animalitos diferentes. En la última página era un bebé humano. Y tal cual, la misma historia. Y yo me quedé pensando, caray, ¿cómo me hubiese servido a mí leer este libro cuando yo era chico? ¿Por qué no estaban estos libros antes? ¿Por qué mamá y papá no se sentaban a leer un libro así? No estoy diciendo que yo soy lo que soy hoy gracias a papá y mamá. Claro. Pero a lo que voy, nos faltan esos libros. Qué bueno que estén ahora, ¿ok? Porque el niño aprende que no importa el color, no importa el color de piel, no importa la orientación sexual. Uno es especial. Pero papá y mamá tienen que estar para amarlo también. Exactamente. Yo digo, ojalá que tuviéramos un libro así en cada casa, ¿no? Y yo voy a agregar, ojalá que tengamos un adulto que lea el libro que llega a la casa para tener la conversación. Y si no hay tiempo para la conversación, horarios son muy diferentes. Buscar el momento. Simplemente buscar el momento y para que así nuestros hijos sepan que estamos interesados. Y también los maestros, porque se me hace que lo que yo he visto con muchos, entre maestros y padres, hay una falta a la conexión. Unos piensan que... Hay una rivalidad. Sí, exactamente. Y no nada más los latinos. Otras culturas que vienen, como dijiste al principio, que somos hijos de migrantes, piensan que nos los dejan en la escuela, nosotros los cuidamos como babysitters y luego ya se los regresamos. Cuando no, nosotros necesitamos que en la casa les pregunten con qué letra comienza manzana, con qué es la conversación. Y ayer aprendí que aunque un padre latino, hispano, le lea el libro en español a su niño y el niño aprenda en la escuela en inglés, es perfecto. No importa el idioma que se les lea en la casa, porque ellos procesan la información en el cerebro y lo traducen. Y aún si el niño no entiende ese español, que el papá lee el libro, la conexión emocional que está lográndose en ese momento es fundamental, es crucial. Exactamente. Y los apoyan. Yo he visto niños que llenan su... Les dan de tarea una hoja donde tienen que escribir lo que leyeron. Veinte minutos al día y luego los patras firman. Si vieras cuántos chiquillos yo veo en la mañana apurados a llenar su propio papelito, eso a mí me dice que alguien no sabe que ese papel existe. O no lo está haciendo. O no lo está haciendo. Directamente. Pero de nuevo, hay un niño de ocho años viviendo la vida de un adulto, haciendo por sí mismo para sobrevivir. Hay que tratar de traer a ese padre a la escuela y preguntarle, mire señor, yo estoy viendo esto. ¿Puede hacerlo? ¿Has pensado escribir algún libro? Sí. ¿De qué se va a tratar ese libro? Tengo muchos capítulos. Me imagino. Muchos capítulos. Karina, ¿tenés una enciclopedia para escribir? De veras que sí. De veras que sí. ¿Cómo se llamaría el libro? Mira, tengo dos. ¿Los errores o los logros? ¿De qué? Porque con los errores enseñas, con los logros también, ¿dónde te enfocarías más? ¿O ambos? Yo diría que ambos, porque ningún logro nació solo. Los errores, no nada más míos, pero también, como dices, hay muchas Karinas y hay muchos muchachos igual que están en las situaciones para que vean y reflejen que sí, hubo momentos muy difíciles, pero en vez de quedarme estancada o como víctima, encontré la manera de salir. A mí migración me dijo no, 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 no. Y yo les dije, me vale lo que digan ustedes. Yo me quedo. Y arreglé por las buenas. Legalmente arreglé mis papeles. Entonces, yo, hay un libro que pienso, un título es Mi Tiempo Hecho, My Time Served, porque el impacto más fuerte que tuve de veras, Pablo, fue esa prisión. Cuando todos se fueron a la prisión y vi a todos los niños que dejaron, a nosotros las muchachas cuidando a los niños, o las muchachas que se fueron, y no nada más dejaron niños, pero dejaron sus padres y sus madres lloraron, y una de esas muchachas, su mamá y su papá murió ya, y ella sigue en la prisión. Entonces, tiene mucho que ver con los últimos 25 años de mi vida, que fue cuando comenzó las sentencias de prisión. Entonces, llama la atención, pero tiene que ver con todos los logros que sucedieron. Una de las últimas preguntas que tengo, Karina, ya no estabas más en bandilla, obviamente, este, pero, ¿qué hubiese pasado si esos chicos no hubiesen ido presos? ¿La pandilla seguía? Oh, oh, claro que sí. En 1996. ¿Cayeron presos? La policía, en 95 cometieron crímenes, para el 96 ya los fiscales, la policía, ya los tenían a todos y cayeron presos largas, sentencias, 15, bueno, 7, 15, 18, 25 años. Entonces, el último amigo mío sale el año que entra, van a ser ya 20 cumplidos. Entonces, ¿los has visitado? Sí, tengo 18 años y medio visitando a ese amigo, y claro que a mi marido también, a las muchachas, porque hay reglas. Entonces, si estás visitando a uno, no puedes visitar a los otros. Entonces, como van saliendo, me agrego a la lista de los que todavía quedan. Increíble. Y sigo, y les escribo, y les mando los triunfos de los niños, no nada más los míos, pero los demás. Y para decirles, cuando salgan, esperamos esto de ustedes. Y si lo tienen, qué bueno, y si no, se mantienen lejos, por favor. Pero siempre se los digo con una ceja muy alta. ¿Qué dicen ellos? ¿Están dispuestos a cambiar? Muchos dicen que están dispuestos a cambiar, y salen, y no es lo que sucede. Entonces, yo por mí, nada más puedo hacer por mí, y por todos mis pollitos que crecí. Entonces, al mantener la distancia de esa persona, siempre que salen, somos varios, que les tenemos ropa, les tenemos tal vez un trabajo, siempre el apoyo. Los que fracasan, se van quedando atrás, y ya no volteamos. Los que siguen adelante, seguimos con ellos, y nuestros hijos también les agradecen que siguen mejor, porque para ellos es el ejemplo que sí hubo cambio. Sí, me apasiona el apoyo que hay entre ustedes, el soporte, en las buenas y en las malas. Tú te quedaste con todos los hijos de ellos, tú no tenías la obligación. No. Porque te quedaste sola, madre soltera, una vida emocional en el borde, y lo hiciste. Así es. ¿Qué ejemplo? Te digo la verdad, Karina. Gracias. Una enciclopedia. Quiero ver ese libro. Quiero tenerlo en mis manos. Lo verás. Quiero ser egoísta también. No hay mejor que entrevistarte en vivo. Gracias. Que un libro. Tuve el privilegio de entrevistarte, eso es lo mejor. Muchas gracias. Pero yo sé que en un libro hay más detalles. Te vas a soltar más. O sea, que en una hora de entrevista, que ya se fue la hora, en café a medianoche. Te agradezco tremendamente, Karina, por haber aceptado la invitación, por hablar de estas cosas. Que no dudo que alguien que esté escuchando el programa tal vez apagó el programa y no quiso escuchar más. Lo entiendo. Son cosas fuertes de las que hablamos. Cosas que hasta ahora no se han aceptado. Prejuicios. Alguien que tal vez esté escuchando hasta ahora, tal vez ya tenga un prejuicio. Lo mantiene un prejuicio hacia ti. O no hacia Karina Lugo, porque no te conoce. Al estilo de vida de Karina Lugo. Pero también puede haber alguien, que espero que sean los más, que estén asombrados. Y diciendo, wow. Este es un ejemplo de vida tremendo de superación. Y que sí se puede. Sí se puede. Y nosotros sabemos, y lo han dicho antes de nosotros, pero cuando conoces quién es el Señor que lo dijo, es lo que yo sigo. Sí se puede. Y te agradezco. Y te conozco. Bien. Nos conocimos en la Universidad de Utah. Así es. En una clase. Y fue increíble. Y para mí es una bendición el conocerte. Gracias, gracias. Karina, tengo la costumbre aquí en Café a Medianoche siempre darle la oportunidad al invitado a que haga una pregunta. A que me haga una pregunta a mí. Yo sé que hago muchas preguntas durante la hora, y te hice muchas. Pero me gustaría darte una oportunidad a que tú seas el entrevistador. A que me preguntes algo a mí. Lo que quieras y lo que sientas. Me gusta darle esa oportunidad al invitado. A que tal vez en la pregunta que tú preguntes, busques una respuesta que buscas también. No sé. O una pregunta a ti misma, pero que me la quieres hacer a mí. ¿Qué me preguntarías? Me has dicho antes, Pablo, que tú trabajas con familias o parejas que sufren violencia doméstica. Es algo muy triste también, una situación, pero en tu experiencia, ¿piensas que vamos avanzando como en nuestra gente, los hispanos, latinos, en resolver lo que causa eso? ¿Hay familias que se mantienen juntos después de eso? ¿O todos se desbaratan después de eso? Yo soy optimista, por naturaleza, pero a veces hay que ser sincero. Pero en este caso, yo creo que el avance es avance, pero lento. Pero es avance. Sí. Yo soy de los que creo que siempre hay solución para algo. A veces asumo que tiene que pasar mucha agua por debajo de ese puente para que se encuentre la solución. Es decir, a veces una separación es saludable, temporal, momentánea. Pero yo creo que el ser humano hoy en día está avanzando. El ser humano hoy habla más, se expresa más. Y en la familia hispana con la violencia doméstica, yo no sé, no puedo decir si hay más violencia doméstica hoy. Tal vez es la misma cantidad, pero hoy se habla más. Y si se habla más, esa es la mejor señal para mí, de que se está avanzando. Porque hablar es saludable. Decir los problemas, yo no estoy diciendo salir a la calle y decir, eh, hola, estoy siendo abusada. Sí. No. Pero romper el silencio es una señal de que se está avanzando. Y yo creo que sí, estamos avanzando a paso lento, pero la familia hoy en día puede ser mejor. La sociedad, si mejora la familia, la sociedad va a mejorar también. Y en eso estamos. En eso estamos. Pero muy buena pregunta. Gracias. Karina, muchísimas gracias por la entrevista. Karina, te agradezco con todo el alma el haber aceptado la entrevista aquí. Hablamos tantas cosas y muchas lágrimas corrieron. Pero son lágrimas saludables hoy. Así es. Hemos llegado a buen punto hoy. Hemos llegado a buen punto. Te agradezco muchísimo. Gracias, Karina. Igualmente. Amigos, hemos llegado al final de otra oportunidad de aquí de Café a Medianoche. Con Karina Lugo pasó por los micrófonos aquí de Café a Medianoche. Nos vemos el próximo viernes. Café a Medianoche, una cita con la vida.